¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio TheFoodShop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo Road to King of Congo, episodio 6 Para todos los de tal, pues por el culos line que la semana pasada Y para los que no, pues vamos allá Y bueno, pues tenemos a un invitado un tanto especial ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, invitado, preséntate aunque estés en el título Hola chavales, soy Vincent Nado Sí, va a tono un poco de Messi, Vincent Nado Y bueno, vamos a ver si conseguimos que compartiendo pantalla, pues pueda ver aquí Mira, podéis ver esto, la cámara, ojo, ojo que esto se lo copiamos a Chorly La cámara nos sigue, ojo, cuidado, hola, hola, venga, vamos Bueno, vamos allá, vamos a jugar el partido Están un poco cansados, espero que les den, que se ganen el pan Y bueno, pues seguimos con el mismo equipo, la misma morraña Y a ver, a ver qué tal, el Thiago Neves ese IF habrá que acabar vendiéndolo Porque necesitamos monedas aquí, tengo 1200 Y bueno, los precios que tienen ahora los contratos, Vincent, pues jodido, eh, jodido Hijo de puta ¿Por qué? Vi ayer por Twitter que alguien se quedó poco en el autobuller y iban comprando jugadores al 17k ¿Jugadores? No, brillantes ¿Jugadores? Sí Y bueno, este es el equipo que nos ha tocado, el único así a destacar, pues Alexis Ahí arriba de delantero centro, con Ahogo Y los demás, pues no conozco a ninguno, aparte de Helton, ¿tú conoces a alguno? Vincent Eh, no, no conozco a ninguno No sé si os dais cuenta, pero va con un poco de Messi Va con un poquito de Messi Bueno, vamos a ver qué tal se presenta el partido, vamos allá Aquí nos sale el escudo este del búho Fenerbahce SK Contra Fuakuputu Ojo, eh Tiembla, eh Suleiman 1987 Tiembla, eh, que está aquí Fuakuputu Ojo que me la está jugando Bien, 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 bien Vamos, vamos equipo ¿Tú qué crees, Vincent? ¿Que voy a ganar o qué? Fuakuputu va a meter el gol de subida Ojalá Vamos allá, vamos a buscar el cheto centro nada más empezar, eh Esto es guarro Pero bueno, es lo que hay Fuakuputu la verdad es que lo más fácil que tiene es marcar de cabeza Vamos allá Venga, locos Ojo Fuakuputu La toca con el culo Si sale un Fuakuputu if Lo comprarías Hombre, por supuesto, los compraría todos Intentaría monopolizarlo para mí solo Solo podría disfrutar yo de ese gran jugador Como es Fuakuputu Imaginaros un if Hostia, qué locura la cámara Boom, 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 boom Ojo, eh Para Rizers HD Le dedico esta camiseta, este partido para Rizers Porque, ojo, cuidado, estuve en su streaming ayer Ojo, se la ha expulsado Alexis Pues le dedico aquí con la camiseta del Zaragoza Es un poco antigua Porque es la de picolín A mi plin, yo duermo un picolín Y bueno, la ha expulsado Alexis Sánchez Uy, Fuakuputu, madre mía Es que tiene una mierda de pase Yo no sé cómo en el primer capítulo O en el segundo Me pegó aquel pase Porque la verdad Es que es un manco de... Fuakuputu ¡Golazo! 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 ¡Ole! 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 Vaya zurda Vaya zurda que tiene ahí Fuakuputu por todas las cuadras ¿Eh? ¿Loco? Casi ¿Cómo te has quedado, Vincent? Todo loco me he quedado Todo loco me he quedado Ojo, atentos a los comentarios de Vincent Dado Con pelos a los lados Se pira, se pira Se pira, se pira Se pira, se pira Venga, va Vamos, 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 vamos Pírate, pírate, pírate Se está volviendo loca la cámara Se pira o no se pira este tío ¿Qué haces, tío? Venga, va, tron ¿Tú qué opinas? ¿Se pirará o no se pirará? Sí, se pira, se pira claramente Ojo a la cámara Muy claro, ni la va a marcar Ojo Remate de cabeza y gol, 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 gol ¿De quién, de 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 quién? ¿De quién? ¿De quién? Hasta el perro ladra De lo contento que se pone Señoras y señores Bigoleador de la tarde Doris Fu Fu Puto Mira que feliz sale ahí Palmas Palmita Olé 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 Y manda un trofeo con foco puto Foco puto Hashtri 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 FUACUPUTU 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 Muy bien habéis visto como Vincent Dado ya sabe la canción vaya golazo hat trick de FUACUPUTU hat trick de FUACUPUTU hat o hack hat trick hat hat trick de gorro no y bueno pues aquí estamos ya en el segundo partido y bueno aquí empieza a mejorar la cosa con Illa Ramendi, Soldado Tello, Casimiro Casemiro el MCDS de Spartan de Moscú no se quien es pero bueno y bueno a ver que tal se da aquí bastantes brasileños tienen en el equipo esto ya es más calidad más calidad y bueno pero FUACUPUTU FUACUPUTU ojo cuidado eh ojo cuidado con FUACUPUTU porque telita eh telita con FUACUPUTU y la cámara sigue aquí loca 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 esto es para hacer una prueba a ver si mola a ver como se ve luego en el video y bueno Vincent que has visto el equipo de este hombre que tal no, su equipo como se nota está empezando uff, 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 uff está empezando pero sabe buscar Cheto Centro es que en estas divisiones también te puedes encontrar con más gente que esté haciendo el ROAD 2 Glory y claro si está haciendo un ROAD 2 tu primera división de brasileños pues ojo porque ya en novena pues según como lo esté haciendo pues los jugadores que te pueden salir son buenos yo intentaré mantener este equipo lo máximo posible si no me da un un telele o algo de aguantar pues no entiendo por qué no pita falta ahí me lleva enganchando si sale FUACUPUTU el IF lo pondrán no? hombre por supuestísimo eso vamos si saliese FUACUPUTU IF haríamos un festival de colores uff uff otro Cheto Centro macho vamos este partido no hay muchas cosas que resaltar eh no no la verdad es que no estaba siendo bastante ridículo por mi parte sobre todo aunque lo... eso que ahora pues estoy atacando algo más pero poquita cosa y bueno casi casi dominando todo el partido él con ocasiones de peligro como la que se aproxima ahora y gol gol de... 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 de su puta nación no hay mierda de gol eh Rómulo eh... es que vamos... manda huevos manda huevos aquí FUACUPUTU haz algo pon orden ya tenemos títulos pues chicos una de cal una de arena y... ya veis derrota aquí 1-0 un gol ahí vete a saber cómo bueno 1-0 esperaros esperaros que viene que viene se viene se viene ojo ojo tremendísimo como lo ha hecho muy bien el rebote osea sacas un balón y el puto rebote va para... para... para un jugador suyo osea vamos venga ya venga ya cojones bueno final del partido chicos ya veis morraña pura de partido aquí ni el dios FUACUPUTU ha podido hacer nada ehh... no salía nada en este partido no salía nada más que morraña pura y bueno a ver si se aleja la cámara aléjate cámara me cago en todo y... bueno chicos pues como siempre decimos ehh... espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado que le dan vincent o like y si no les ha gustado que le dan un dislike va con un poco de Messi pero bueno y bueno chicos hasta el próximo vídeo hasta luego aaaadiós